Hola gente, ¿todo bien? Buenos días. Hoy, 25 de junio, nosotros vamos a estudiar un poco más sobre los adjetivos de carácter y personalidad. Nosotros leímos en la última clase una fábula de la hormiga y de la cigarra, en que una era trabajadora, mucho, trabajaba mucho, ¿sí? La hormiga trabajaba mucho y la cigarra era holgazana. ¿Lo que significa eso? Que la cigarra era, en el portugués, folgada. Entonces, existen muchas formas de nosotros adjetivarnos, cualificarnos una persona, ¿sí? Y vamos a decir, entonces, a partir de las características de ella, cómo es su comportamiento, cómo es su personalidad, en fin. Entonces, en la página 55 del libro, ustedes van a encontrar un crucigrama, ¿sí? Donde nosotros realizaremos, rellenaremos los huecos para poner el adjetivo correspondiente, ¿sí? Los adjetivos son características, ¿sí? Características que van a calificar una persona o su comportamiento o su personalidad. Entonces, si yo decir, Juan es divertido. Divertido es un adjetivo, es la característica de Juan, de su personalidad, ¿sí? Ahora, si yo decir, Ana es muy emotiva. Entonces, emotiva es una característica de la personalidad de Ana que se refiere a un sentimiento, ¿sí? Juan es travieso, entonces, es una persona muy agitada, muy... A Juan le gusta mucho hacer cosas, travesuras, ¿sí? Entonces, en este crucigrama, ustedes van a tener contacto con algunos adjetivos de personalidad que van a corresponder, entonces, a la forma como nosotros podemos nos dirigir a las personas, ¿sí? Las palabras están en horizontal y vertical. A partir de las características que están luego abajo del crucigrama, ustedes van a rellenar, entonces, los espacios adecuados. Cualquier duda, ustedes pueden poner en el foro de la disciplina y nosotros vamos charlando y sanando estas cosas. Dale, un abrazo y hasta la próxima clase.